El Colegio Las Mercedes fue fundado en 1910 por la educadora cusqueña Julia Humérez Yosma, quien tuvo un gran espíritu innovador a nivel pedagógico, pues consideró desde siempre la asignatura de música como parte fundamental en la formación de las estudiantes mercedarias. En 1967, tras las bodas de oro mercedarias, los profesores de música de ese entonces, Washington Cosío y Elodoro Justiniani crean la Banda de Guerra del Colegio Las Mercedes, que fue la primera banda de guerra femenina en el sur del Perú. En un primer momento, fueron 45 estudiantes que tocaban cornetas, trompetas, tarolas, tambores, bombos, triángulos, platillos, que obviamente iban acompañados por sus gualipoleras. La banda, al igual que el colegio, obtuvo laureles e invitaciones para animar diversos eventos cívicoescolares. Su fama inevitablemente creció y el ejemplo se replicó en otros colegios. Para la década de los 90 hasta inicios del 2000, los instrumentos seguían siendo los mismos de los años 60. Aún así, existía una voluntad y empeño artístico musical por parte de los profesores y las estudiantes de la época. Cuando comenzaron los problemas judiciales entre el Centro Social de Exalumnas Mercedarias y la administración de la señorita Logria Flores, la banda de guerra mercedaria desapareció definitivamente. Primero se dejó de lado la práctica musical y posteriormente se oyeron rumores de que los instrumentos habrían sido regalados a un colegio nuevo. Pasaron 20 años para que nuevamente en los patios del colegio resonaran los instrumentos musicales tocados por las mechitas. El año 2018, tras la recuperación definitiva del local del colegio al seno del Centro Social de Exalumnas Mercedarias, en la presidencia de la doctora Isabel Benavente de Cesenarro y bajo la dirección en el colegio de la profesora Nelly Félix Marroquín, se crea la banda de músicos, dejando atrás en el recuerdo a la banda de guerra de antaño, esta vez bajo la dirección del profesor Luis Enrique Pérezquilla y los profesores Rodolfo y César Pérezquilla y el estudiante Inti Arriaga, quienes hicieron posible la creación de dicho elenco artístico. Los profesores Luis Enrique y César son quienes hasta la fecha continúan con la laboriosa tarea de armar una banda de músicos, a pesar de las limitaciones y esas trabas que no pueden comprender un trabajo pedagógico tan sutil y delicado como este, tan valioso como la enseñanza de las nuevas integrantes que se adicionan semana a semana a la banda de músicos. En la actualidad son 72 las integrantes en la banda de música, que a su vez es también una banda sinfónica, es decir, una banda de conciertos, que de a poco se ha ido forjando, pero que ya ha participado en varios conciertos interescolares y algunos compromisos cívicos, dejando en alto el nombre del colegio. ¡Suscríbete al canal! ¡Descríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la actualidad, la metodología de aprendizaje-enseñanza se ha dividido entre dos profesores. Luis Enrique, que trabaja con estudiantes más avanzadas, que tienen un trabajo musical del año pasado, y el profesor César, quien trabaja sin peculio alguno, con las estudiantes que parten desde cero, las técnicas de respiración, digitación, lectura y otros aspectos básicos. Cabe explicar que una banda sinfónica es aquella que está destinada a hacer conciertos, sobre todo, y a participar en concursos o encuentros. La banda de músicos está destinada a tocar principalmente en protocolos cívicoescolares, con himnos, marchas militares y religiosas, acompañando, por ejemplo, a las autoridades del colegio en actos cívico-protocolares. En cada presentación se ejecutan los siguientes instrumentos. Bombos, platillos, redoblantes, napoleones, panderetas y liras. En síntesis, nuestra actual banda cuenta con clarinetes, saxofones, trompetas, flautas, que son propiedad de las estudiantes. Por otro lado, los instrumentos con los que cuenta el colegio son Para que nuestra banda de músicos sea una banda sinfónica más o menos completa y que tenga un sonido más compacto, se necesitan dos flautas pícolo, cinco flautas transversales, diez clarinetes soprano, cuatro saxofones altos, cuatro trompetas, cuatro saxos barítono, cuatro cornos francés, cuatro trombones de llaves, dos tubas o sousafones, una batería acústica y ocho redoblantes napoleón. Entre otros instrumentos. Además, también se requieren de equipos tecnológicos que se necesitan para las clases, como un televisor de 60 pulgadas, un equipo de sonido y más atriles, para que cada una de las estudiantes lean sus propias partituras. Y en un futuro no muy lejano, también una sala de ensayos con tratamiento acústico, que no perturbe auditivamente durante los ensayos a las estudiantes, porque al tocar en una sala muy pequeña existe contaminación sonora que sobrepasa los límites permitidos para la salud auditiva. También se necesita de una silla especial y un atril para que el director y profesor pueda dirigir la banda sinfónica como debe ser. En su primera edición, la banda de músicos ha sido impulsada por los generosos y valiosos donativos de algunas exalumnas con un bondadoso corazón mercedario, quienes donaron algunos instrumentos y un monto significativo de 10.000 soles el 2019 para comprar todos los instrumentos que ahora tenemos. Pero aún falta más. ¡Nuestra banda sinfónica necesita apoyo de corazón mercedario para seguir creciendo y que suenen en los patios y en las calles las lindas melodías que nuestros maestros de antaño y ogaño han dejado como legado musical! Como exalumnas mercedarias, tenemos el deber de enaltecer el nombre del colegio y su prestigio. La tradición musical que ha existido desde su creación, pasando por diversas etapas como en las bodas de oro, cuando se creó la estudiantina mercedaria que grabó el LP Bodas de Oro en 1966. De ahí en adelante, el colegio se convirtió en semillero de mujeres artistas, que ahora debe continuar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!